¡Hola linduras! ¡Bienvenidos una vez más a mi canal! ¡Oh, oh! ¡No! No, este no es el canal de Kimberly, yo sé que quizás se equivocaron, pero chicas, el día de hoy les traigo un tutorial de maquillaje que yo sé que a muchos de ustedes les va a interesar cómo recrear este famoso look de ojos con brillitos de Kimberly. Bueno, pues si no sabían, quédense a ver este video, les explico paso a paso. Y para las chicas y chicos que estén viendo este video, les comento, este video no es absolutamente para burlarme, ni mucho menos, al contrario, es un orgullo para mí que Kimberly esté logrando lo que está logrando en esta hermosa plataforma de YouTube. Y bueno, yo soy Sinaloense, yo sé que Kim no lo es, sino que es de Mexicali, pero luego vive en Sinaloa, así que la adoptamos como Sinaloense, ¿sí o no? Así que linduras, porque yo sé que más de una lindura va a estar aquí viendo el video, vamos rápidamente a comenzar. Chicas, vamos a comenzar con este tutorial y como el maquillaje de los ojos es tan fácil y no implica como mucho desprendimiento de sombra que nos vaya a manchar, vamos a comenzar por la base. Para eso, si ustedes se dan cuenta, la carita de la lindura mayor se mira súper fresca todo el tiempo, tampoco se le mira que tenga tanta imperfección o tanta manchita, así que vamos a utilizar cosas muy livianitas. Y vamos a empezar, voy a usar este hidratante de agua de rosas, que es el de Mario Bedescu, y lo voy a aplicar sobre mi rostro para que este se humete. Enseguida voy a estar utilizando un primer, este es el de Neutrogena, este también es un controlador de brillos, y ustedes saben que a mí me encanta. Luego voy a estar aplicando en las zonas que más problema verán, ustedes ya saben que es mi zona T. Aquí en Berlín de Rosas se le mira súper bonito, no se le mira que tenga mucho poro, pero ustedes saben que yo sí, así que voy a estar utilizando este rellenador de pollo... de pollo, no, de poros, de la marca de NYX, y lo voy a estar aplicando en las zonas que ustedes están viendo en pantalla. Últimamente me está gustando mucho aplicarlo también en la zona de las cejas, porque alrededor también tengo mucho poro abierto, y cuando pongo el producto se mira súper, súper litito, y da un efecto súper bonito. Lo que más impacta de Kimberly es su mirada, tiene una mirada súper fuerte y bastante fresca, así que para eso tenemos que utilizar un corrector de ojeras, porque obviamente tenemos que borrar estas cosas. Para eso estaré utilizando el NYX de Gatcha Cover en el tono de Golden, ya ustedes saben que me encanta, y lo estaré aplicando directamente en la zona de mis ojeras, en una cantidad muy pequeña, y con una esponjita estaré difuminándolo. Para conseguir ese look fresco, pero también de porcelana en la piel, voy a estar utilizando esta base de maquillaje en la modalidad de Stick, de Anastasia de Pairly Hills. Este es en el tono Warm Tan. Para iluminar un poquito lo que es esta parte de aquí, vamos a estar utilizando este corrector que es de Tarte, en el tono Medium, y solamente vamos a poner una pequeñita cantidad para no abrazarnos y no pasarnos de la raya. Una vez que tenemos nuestro rostro preparado, ahora vamos a irnos con las cejas. Si se fijan, las cejas de Kim son muy pobladitas, no son nada marcadas. Casi puedo estar segura que ella nada más como que las rellena un poquitito, así con sombra. Como se pueden dar cuenta, mis cejas pues no son tan tan pobladas, así que tengo que delinearlas un poquito más. Para eso voy a estar utilizando el Deep Brow Homemade de Anastasia, este en el tono chocolate, con la brochita esta de Kenya Ontiveros, que es precisamente para las cejas. Ya con mis cejas hechas, vamos a proseguir con los ojos, que es lo que yo sé que más les interesa. Ya viene, ya viene el secreto de Kim. Vamos a estar utilizando esta paletita de Kerley Bible, de la marca BH Cosmetics. Y para preparar nuestros ojos, vamos a poner un primer. Ustedes saben que yo utilizo muchísimo los correctores. Este es de Maybelline, sí, es el Fit Me, en el tono número 20. Y lo que vamos a hacer es aplicarlo sobre todo nuestro párpado para crear una base. Con una brochita plana y tomando el color más clarito que viene en la paleta, lo vamos a aplicar sobre todo nuestro párpado. Con una brochita de difuminar, vamos a estar tomando este color, el tercero de aquí de arriba, y vamos a estar dando un poquito de profundidad, pero solo muy, muy, muy poquita. Y aquí es donde viene el truco de Kim Kiat. Todas a todas, yo creo que nos encanta como le lucen los ojos, esos brillitos que se le miran tan sutiles, pero tan, tan bonitos, que creen que vamos a utilizar. Bueno, chicas, para alcanzar este look, van a estar utilizando las sombras de Stila. Sí, esta sombra es la que le da ese pop de color a Kimberly. Este es en el tono Diamond Dust y lo único que van a hacer es aplicar muy poquita cantidad sobre el párpado móvil. Una vez que lo hayan aplicado, les recomiendo que pasen su dedo por encima para quitar cualquier exceso y que no se mire tan cargado. Acuérdense que Kim nada más lo utiliza así como que por encimita. ¡Ah! Que no se sabían ese truco, ¿verdad? Para seguir con el look de Kim, vamos a poner ahora el tan famoso delineado que ella utiliza. Para eso, yo voy a estar utilizando un delineado que ustedes han visto muchísimo. Este es el de un dólar de NYC, que ya se me está acabando, ya no lo venden aquí. Pero vamos a hacer un delineado bastante sutil, nada como tan dramático, pero sí grueso lo suficiente como para que se noten tus ojos. Mientras se seque el delineador, vamos a pasar a hacer nuestros contornos. Si se fijan, Kim, a la vez es muy natural, no usa nada como tan tan marcado, así que vamos a devolverle un poquito solamente de color a nuestro rostro. Voy a estar utilizando, ya saben, la paletita, media quebrada ya, y voy a estar utilizando como siempre estos dos colores, los de la orilla. Con uno le voy a dar color a nuestro rostro, que es prácticamente broncearlo. Las pestañas en el look de Kim son bastante importantes, así que para eso vamos a estar utilizando estas pestañas postizas verde, son las Double App. Son bastantes, si se fijan, eso yo creo que es lo único, un poquito como dramático en el look de Kim, son las pestañas, la pestaña y el brillo es lo que le da vida a su mirada, así que para eso también vamos a estar utilizando esta máscara de pesca... ¿de pescañas? No, de pestañas, que es mi favorita, es la Telescopic Carbon Black de L'Oreal. Ya con la pestaña puesta, ahora vamos a darle un toque más, más de naturalidad, y es que ella, si se fijan, no utiliza delineador en la parte inferior de sus pestañas, por el contrario, utiliza, bueno, más bien sí utiliza, pero es un delineador clarito, que eso es para abrir mucho más la mirada, yo voy a estar utilizando este chiquitito que encontré por ahí, ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. Algo que nuestra lindura mayor jamás se me olvida es maquillar sus pestañas inferiores, para eso también voy a estar utilizando el mismo rímel que utilicé anteriormente. Ahí les va un truquito, cuando se estén maquillando sus pestañas para que se les miren más, con más volumen, pongan lo que es la varita, el aplicador de rímel, pónganlo así, o sea, no así, sino así, y empiecen a dar trazos hacia abajo, eso va a hacer que la base de la pestaña se mire más gruesa, por lo tanto, nos va a brindar un mayor volumen. Como iluminador vamos a estar utilizando este rosita de la misma paleta de Carly, la verdad es que está súper bonito. Luego vamos con los labios, ella es como muy versátil, pero mayormente utiliza labios en tonos fuertes, o sea, tonos que digan, mírenme, mírenme mi trompita. Para este look ustedes pueden utilizar cualquier gloss, si quieren verse súper natural, les recomiendo este de Fenty, o cualquiera que ustedes tengan. Para este look yo voy a estar utilizando el tono Calaca de la línea de Drama Queen, que a mí ustedes ya saben que me encanta, y es en tonos matte. Para finalizar, vamos a fijar nuestro maquillaje, vamos a estar utilizando la misma agua de rosas de Mario B. de Scoo, y unos dos espallazos nada más. Y listo, chicas, así de fácil les voy a crear un maquillaje de Kimberly Loaiza, la lindura mayor, para que vean que no tiene mucha ciencia, nada más, es cosa de tener las cosas adecuadas, y déjenme les hago un close up, o sea, un acercamiento a la mirada que yo sé que es lo que quieren ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué les pareció, chicas? Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, no olviden regalarme manitas de arriba y compartir este video. Si tú aún no te suscribes, por aquí va a estar apareciendo el botoncito por abajo, nada más dale click, y ya serás parte de esta hermosa familia. No se te olvide seguirme en mis redes sociales, aquí van a estar apareciendo en pantalla. Yo desde acá, te mando un besote, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!